al modo de Felipe de Rivas y el corte aquí, al modo de Pedro Robán y al modo que se ve en la Virgen de la Casa. Pero por otra parte, no quiere que la Virgen le resulte, permítanme el término, grandota, que es lo que le pasa a Ortega con su última imagen. Después cuando le dije, busca el colosalismo, lo consigue, pero a costa de que la imagen se vea muy grande. Fíjense cómo afina aquí la barbilla. ¿Cómo la afina? Al afinarla, el punto de vista cuando la tengamos en el paso es delicadísimo, finísimo. Es de una imagen de un tamaño bastante inferior. Cogen ustedes las imágenes bellas de Juan Bastuardo o de cualquiera, de los que buscan la belleza sobre el dolor y verán que son caritas chicas. Conseguirlo en una cara grande solo lo ha conseguido en el siglo XX con esta perfección, con Francisco Guisa en la Virgen de las Lágrimas. Si cogemos fotografías que no deberíamos coger, esto es una fotografía casi irrazante. No la deberíamos coger porque así no ven ustedes. El ojo humano no puede ver con la precisión de una fotografía. No puede ver así. Pero claro, nosotros aquí estamos estudiando rasgos morfológicos. Es decir, ¿cómo lo ha hecho? Para ver el porqué de la perfección y el porqué tienen ustedes una imagen realmente importante en la cultura del siglo XX. Fíjense cómo había afinado. Había afinado por delante, pero con la capacidad de integrar dos puntos de pista, de manera que desde el lateral no se ve nada extraño. ¿Recordáis la de Dubé de Luque que recordaba a la Macarena que estaba un poquito demasiado alargada? Aquí no. Pero fíjense también porque va a haber una decisión mágica de aquí. Entre el pómulo y la parte superior del labio, tenemos una pequeña V. Por eso aquí se refleja la luz. ¿Ven aquí? Hay una ligerísima incisión que de frente no se ve. ¿Con ello qué ha conseguido? Con ello ha conseguido articular y que no haya una sucesión volumétrica en mi extensión más grande de la cuenta. Porque si no podría pasar lo que sucede con la Virgen de la Esperanza de Triana, que es muy bella, en el modelo de belleza del XIX, pero aquí buscamos el del XX, no el del XIX. Y es el modelo de una mujer, como decía mi abuela, hermosa. Cuando mi abuela decía hermosa quiere decir grandota y gordita. Claro, el canon del siglo XX ha cambiado, ya no se busca eso. Ahora se busca una cara de quiñita, casi, casi, casi de muñequita. Termino que le hemos escuchado a los cofrades antiguos en el buen sentido de la palabra. Pues bien, él no va a renunciar a la grandeza de las culturas, no va a renunciar a la grandeza de los volúmenes, pero puede resolver perfectamente bien con decisiones muy estudiadas. Claro, aquí como la cofradía, perdón, la cofradía, la fotografía, rasante, se ve demasiado espacio, pero esto no se ve así. Claro, si yo cojo una foto de la Virgen de la Amargura, rasante, o de la Virgen de la Esperanza Macarena, rasante, se evidencian las irregularidades conscientes que son creativas, pensadas por el artista, y al evidenciarse, no sube en efecto, sino que se ve como un defecto que en realidad no hay. A ver, si yo cojo de cerca una fotografía rasante de las costillas del cachorro, son bien adecuadas, porque tiene dos más. Pero claro, nosotros no vemos como una máquina de fotos. ¿Y cómo lo vemos? Como si tuviera las que tiene que tener. Con lo cual se hincha, es decir, tiene una licencia artística, es una genialidad de Francisco Antonio Guiza. Miren, Francisco Guiza no es un artista que busque la genialidad. Tampoco lo ha buscado Ortega Blu. Llegan a ella de modo natural, pero la buscan. Hay otros artistas que la buscan, se la están saliendo, la buscan. Por eso tiene 22 magistrales. Pero van a llegar, y van a llegar por medio de qué? De las relaciones internas de la obra. Luego tenemos que tener en cuenta que todas esas decisiones son trucos que utiliza el artista para hacer una imagen más real. Nos distanciamos y miren, la belleza es elevadísima. Para un escultor que busca lo contrario, lo dramático. Y esta obra tiene un punto de dramatismo, pero, sobre todo, un punto de belleza partiendo del ideal de Sebastián Santo, modificado, alterado, convertido en Guiza. Veanlo aquí, conforme yo cambio el punto de vista, cambia el de la imagen. En las obras de Sebastián Santo, no. Sebastián Santo, como está mi estructural, si yo me muevo, cambia mi punto de vista. Pero cambia la expresión de la imagen que se mantiene firme. Aquí, bueno, este punto de vista es simplemente excepcional. Con el modo de vestir también, también hay mucho. Bueno, eso todas las imágenes. Pero más las que tienen muchos efectos. Las que utilizan muchos recursos realistas. Tienen más que los que utilizan un planteamiento figurativo naturalista y realizado, como Sebastián Santo. Porque ahí las reglas son matemáticas, se cumplen siempre. Aquí, según yo utilice la ropa, se ven más o menos. Bueno, ¿recordáis antes cuando vimos alguna imagen con la nariz desplazada mucho del eje? Si yo la he visto así, se vería la nariz muy doblada. Así quiero decir, con una línea recta aquí, otra recta aquí, y otra recta aquí. Sin embargo, esta imagen sí puede ir así. No se evidencia. Porque Francisco Guiza lo tiene estudiado, calculado, para que tenga distintos puntos de vista. Y esos truquitos sean leves y se vean en las distancias del paso. Luego, por favor, una imagen, insisto, realmente interesante. Una imagen que, a cada punto de vista, un nivel de belleza distinto. Y va a marcar un punto de infracción en la obra de Ortega Blu. Antes no hemos visto distintos posicionamientos. Desde la obra muy Santos, muy a su maestro, los más jóvenes, hasta la obra muy Macarena. Que, por cierto, es la que tiene fama. Y nosotros nombramos, Guiza por ahí dicen, sí, versiones de la Macarena. No, no, la Virgen de las Lágrimas no tiene nada que ver. La Virgen del Traspaso y Soledad del Guerrero de Málaga tampoco. Esta Virgen es consecuencia de la de la Puebla de Casaya. Fíjense bien cómo utiliza... Bueno, los rasgos físicos son otros, ¿eh? Es decir, la mujer que utiliza es otra. Pero el modo de distribuirlo aquí, en su volumen, es el mismo que en la Puebla de Casaya. Vean el posicionamiento de la nariz. Vean cómo el ojo vuelve a ser montañecino. Cómo la distancia vuelve a ser mucha, pero no utiliza la luz. Cómo tampoco le da sombra para que se vea menos, sino que lo ilumina y lo trabaja al detalle, empujando el organicismo. Vean también el modo de articular la cabeza desde el cuello. Sin embargo, aquí no la afina. Aquí trabaja la papada propia del llanto intenso. Es curioso porque en la Virgen de las Lágrimas, que es la de las lágrimas la que más llora, por afocación, lo ha evitado ese rasgo propio del llanto en la vista frontal. Sin embargo, lo ha sacado en la lateral. Muy curioso, un pensamiento de artista barroco antiguo. La imagen tiene un punto de vista cuando viene, pero tiene otro mucho más interesante en la procesión, que es cuando pasa por delante nuestra y es cuando se va. ¿Por qué es más interesante? Porque centra más la mirada del espectador. ¿No se han fijado ustedes que cuando vemos pasar un paso de Virgen, miramos a la Virgen, la vemos? Pero cuando la vemos, vemos también el movimiento del palio. Vemos también lo que hacen los costaleros. Vemos la luz de la feila. Vemos el oro y el color del manto. Y nos fijamos en la cara, pero muchas veces tenemos que decir, la cara que es lo importante, y rectificar nuestra propia mirada. Sin embargo, cuando pasa, nos fijamos en la cara. No nos entretiene nada. Y cuando se va, la queremos ver en el máximo tiempo. ¿No se han fijado que lo hacemos todos? Bueno, si somos cofrates, que estoy seguro que ustedes lo son. Nos pasa siempre. El paso barroco o el paso antiguo está pensado para verlo. De una forma de lejos, de conjunto, pero que Cristo o la Virgen siempre destaquen cuando se van. Por eso iban las imágenes vueltas. Porque así la vemos más tiempo. No que ahora, cuando Cristo va de cara al público en la delantera del paso, lo vemos venir de lejos. Es decir, el 30-40% de la procesión. Hasta que llegue a nosotros. Cuando llega a nosotros y pasa de nosotros, todavía tiene que pasar el paso. Estamos en el 10% central de la visión del paso. Ya no lo vemos. Ahora lo que tenemos es romano, plumas, negros, en fin, otros que no son Cristo. Pero es que cuando se va, solo quedan plumas y romanos. Y Cristo está tapado por todas las figuras y queda de espaldas a nosotros. Bueno, pues esto también lo podemos llevar a la cércine. Puede tener un punto de vista frontal nada más o la puedo trabajar para que tenga los laterales y que los laterales sean, como ya pasa con la amargura o como pasa con la Virgen de la Esperanza, perfiles distintos que ríen y que lloran o que dan distintos niveles trágicos. Lo consigue en la Puebla de Casal ya Francisco Buiza con rasgos morfológicos propios y lo va a volver a conseguir aquí. Estas son sus obras, digamos, magistrales. Sus obras significativas, no las primeras que vimos. Sin embargo, también pronto va a aceptar otras influencias. Miren, Salsillo y Eslava. Eslava con esas virgenes magistrales. Pero Eslava es el mismo resto que Buiza. Buiza ha sido muy bueno en la línea Sebastián Santo y es excelente en la suya que él ha creado. Pero aquí, en esta escenografía levantina, es menos convincente que las otras obras. Probablemente porque no sea lo que él quiera hacer y sea lo que le piden. Igualmente vuelve a la Macarena. Miren la parte de arriba. La parte de abajo, miren, esto está tratado como en la Puebla de Casal. Ya lo ven, no lo hemos visto antes ninguna dolorosa semillana del siglo XX. Por lo tanto, un rasgo morfológico, vuestro. Bueno, vuestro de qué? Nuestro. Que yo soy el asesor. Y por lo tanto me siento parte de la hermandad también. Y, fíjense, lo quito de la Virgen de la Esperanza y de otras imágenes. O aquí, miren, esto es Macarena. No 100%. Esto es un trasfase directo de la Virgen de la Esperanza. Luego, esto no es lo mismo que hemos visto en las dos imágenes anteriores. O lo que vemos aquí, magistral. De nuevo, vuelve a la influencia de la Puebla de Casal. Fíjense ese planteamiento. Aquí, la expectación con los ojos abiertos cuando vemos algo que nos impresiona mucho, está magistralmente cogido. Es la tercera vez que lo hace. Pero la más creativa es la Virgen de la Plágrima. Aquí estamos conseguidos, insisto, una imagen de una categoría artística máxima. Pero la Puebla de Casal ya tiene el valor de lo creativo, de ser la innovación, de ser el momento en que se crea ese recurso. Y sigue buscando otras fuentes, véanlo aquí. La Virgen de la Paz de Estepa, ya del año 79. Los ojos están trabajados como esferas, al modo de la Virgen del Rosario de Montesión. Virgen que se tenía por barroca, pero que vamos, que por barroca no pasa de ninguna manera. Mira, es una imagen renacentista que empezamos a vincularla con Vázquez del Viejo y su círculo, Miguel Abadán, entre estos campos, pero que ya hay autores que han formulado la atribución a Roque de Balduque, mucho más antigua. Es el modo de trabajar de aquellos escultores de aproximadamente hacia 1560. Lo va a escoger, Buiza, pero eso no es un rajo barroco, un rajo renacentista, mañerista. Con lo cual la imagen adquiere otra dimensión distinta. Y miren, la Virgen del Rosario de Cádiz de nuevo recupera la fisonomía y los rachos morfológicos de la Virgen de las Lágrimas. Fíjense cómo lo oculta muchísimo. Recuerda también un poquito a una imagen naturalista del principio del 17, que es la Virgen de la Victoria de la Hermandad de la Cigarrera. El modo de trabajar este robo ocular. Y mantiene la distancia que vemos aquí. Y, por supuesto, todas estas soluciones son análogas. Y fíjense aquí, un petiquito nada más. Tomado de la Virgen de las Lágrimas para, o veanlo aquí, que se nota mucho más, para sacar la configuración con la doble visión frontal lateral de la imagen. O miren, el narcolea, mascando mucho más los rasgos aquí, manteniendo un principio macarero en la parte de arriba que no está en la línea suya, pero manteniendo la impronta de las imágenes que derivan de esta, que es todo un prototipo. La Virgen de las Lágrimas de la Puebla Casalya va a ser la imagen de Buiza por excelencia. La imagen en la que encuentra algunos códigos de expresión propios. La imagen en la que marca, después de Sebastián Santos, que es el primer punto máximo de la tendencia neobarroca sevillana, marca un segundo punto de máximo nivel creativo en esa tendencia, en ese arte. En definitiva, una imagen bellísima que dentro de unos días vamos a ver por las calles de la Puebla de Casalya. Muchísimas gracias.